¿Qué pasa cracks? Lo prometido es deuda, y es que con el arranque de nuevo, de mito o realidad, quiero hacer un sorteo con los dos canales, así que si quieres saber cómo participar para ganar un Samsung Galaxy S10, solo tienes que quedarte hasta el final de este vídeo, donde diré cómo hacerlo. Así que con esto dicho, ¡dentro vídeo! Acabar con las personas y proclamar su propia ley de la calle es un rápido resumen de un gángster, y pese a que dicho término se usó para definir a los criminales de Estados Unidos, a día de hoy se usa para definir a cualquier persona criminal que pertenece a una mafia. Si un es eso y el medievo, tienes como resultado este vídeo que muy pocas personas van a conocer, te lo aseguro. En fin, con esto y un bizcocho, ¡al turrón! ¡Vamos pues con los gángsters medievales que no conocías! ¡Empecemos! El primero de la lista es Malcolm Mussart, de Worcestershire, y la primera mención de este es del 13 de febrero de 1296, después de que fuera arrestado por entrar sin autorización en un bosque real mientras trataba de unirse al ejército del rey de Escocia. En el año 1304, Malcolm y su pandilla fueron pagados para atacar una rectoría, llegando a cometer delitos graves, robos y homicidios. Aunque no fue hasta 1323 que le arrestaron por ayudar a los señores de Marcher en su rebelión, siendo liberado en 1326 y oficialmente retomando actos delictivos un año más tarde, o sea en 1327. La vida de Malcolm fue dura y arriesgada, aunque por suerte en 1330 todos sus delitos prescribieron por orden del rey y fue puesto en libertad. Todo ello tras una larga vida muy arriesgada, siendo un auténtico gángster bastante peligroso. Fulk Fitzhwarin fue un caballero que fue obligado a ser un gángster por culpa de su rey. Y es que tras conceder a un galés el patrimonio de Whittington en vez de a él, tras una vida en la que su familia siempre luchó a favor de la corona, éste se unió en el año 1200 junto con sus hermanos William, Philip y John, iniciando una campaña en contra de la corona, acompañados también por algunos inquilinos familiares y los hijos de unos pocos caballeros. formando un grupo de 52 gángsters. Tras una gran rebelión contra el rey, finalmente Fulk consiguió el patrimonio de Whittington y aparte recibió 200 marcos. Desde ese entonces, Fulk regresó a su vida de caballero noble que trabajaba bajo las órdenes del rey y dejó de lado todos los robos y crímenes que había realizado para poder conseguir aquello por lo que luchó fuertemente. ¿Puede un noble ser un gángster? Pues claro que puede, y para saberlo solo hay que ver la vida de Johnny Armstrong. Este hombre fue un gángster y líder de pandillas quien sostuvo dos fuertes en las tierras que se extendían entre Inglaterra y Escocia, usándolos como base para hostigar, saquear y sesgar vidas de personas tanto en los asentamientos del norte de Inglaterra como los situados al sur de Escocia. La historia de Johnny fue muy extensa, una vida llena de peligros y delitos. Todo hasta que James V llegó a ser proclamado rey de Escocia, ya que dicho rey estaba decidido a acabar con los gángsters que atemorizaban a su país. Y por ello engañó a Johnny para que se reuniera con él de forma pacífica y tras esto lo capturó y lo mandó a la horca, tanto a él como a sus 24 seguidores, rechazando la petición de misericordia del propio Johnny Armstrong. Los Coterels eran un grupo de gángsters liderado por James Coterell y sus hermanos y primos. Lucharon en 1322 junto al conde de Lancaster durante su rebelión contra el rey y para el año 1330 estos eran protegidos por los priores de Lichfield. Vaya, que eran intocables. Allanando propiedades ajenas y cometiendo crímenes que quedaron en el olvido. La comisión real que recibió la orden de investigar sus crímenes se interrumpió repentinamente cuando estalló la guerra entre Inglaterra y Escocia y en 1338 los Coterels fueron incluidos en una convocatoria para unirse al ejército real en Flandes aprovechando dicha oportunidad para unirse al ejército del rey y alejarse de sus vidas delictivas. No se sabe si James Coterell perdió su vida tras una disputa con otro grupo de gángsters menos conocidos o por un accidente mientras galopaba con su caballo. Este grupo de gángsters formó una sociedad secreta basada en la delincuencia que empezó justamente en la Edad Media o sea en el siglo XV y fue desmantelada en el siglo XIX así que para que veas y bueno hablamos de la garduña su nombre lo toma de un animal depredador nocturno de excelente vista oído y olfato y bueno todo lo que sabemos de la garduña es que fue fundada en el año 1412 o sea en el siglo XV como dijimos en Toledo, España asaltando y robando casas bajo la excusa de colaborar con la Inquisición. Este grupo de gángsters copió la estructura de la de una cofradía religiosa y de ahí empezaron su delincuencia hasta llegar incluso a Sevilla que era donde iban a parar las perlas, gemas, esmeraldas, oro y plata de la recién conquistada América allá a finales del siglo XV con la idea de enriquecerse y hacer crecer la infame Sociedad Secreta de Gángsters. Cualquier persona en la Edad Media desearía tener la vida de John Fitzwalker la vida de un noble caballero de Essex pero no es todo oro lo que reluce. Fitzwalker aparece por primera vez en 1340 como parte de una pandilla de gángsters que irrumpió en el parque de John de Sea Grave cazando, tomando animales y causando daños y perjuicios a las personas que allí se encontraban. Tras varios delitos y otros crímenes que no salieron registrados en los viejos libros Fitzwalker fue arrestado por orden del rey y recluido en la Torre de Londres durante 1351 aunque tras esto por la cordialidad que tenía con la corona le fue concedido un perdón real tras pagar una multa bastante elevada la cual fue pagando de una forma anual hasta su muerte 10 años más tarde o sea en el año 1361 y sí tras ser arrestado dejó la delincuencia. ¿Te imaginas una familia de gángsters? Pues sí hablamos de la familia Waround una familia de cuatro hermanos y otros parientes que trabajaban juntos para engañar al sistema de justicia haciendo una pequeña fortuna para los estándares de su tiempo todo ello para poder sobrevivir en los malos tiempos El primer registro de los Warounds es una acusación contra tres de los hermanos Matilda Marjorie y Richard por recibir bienes robados en 1321 Ya remontados a 1331 John Waround fue ajusticiado a la horca por robar ropa y artículos del hogar por un valor de 8 chelines cifra bastante elevada para la época Cierro diciendo que el último registro de los Waround es del año 1332 donde dos de las hermanas Waround fueron acusadas de robo y tras esto evadieron la justicia y desaparecieron sin dejar rastro alguno de ellos a saber a saber si porque fueron exterminados o porque dejaron la vida de gángster Roger Godberg se cree que es la inspiración tras la leyenda de Robin Hood pero era un caballero y no un campesino como el personaje Roger era un proscrito en Sherwood Forest siendo capturado y encarcelado en incontables ocasiones por el sheriff de Nottingham siendo entre otras cosas acusado de caza furtiva en 1264 dos años más tarde en 1266 fue acusado de engañar a ricos y nobles dando dichas ganancias a los pobres y a los más necesitados aunque no lo creas Roger no fue tan bueno como Robin Hood ya que llegó a cometer crímenes robos a mano armada y otro tipo de actos delictivos para sus propios beneficios o los de sus más allegados en 1275 fue encarcelado por última vez por el sheriff de Nottingham y según se sabe murió en prisión aunque otros relatos afirman que escapó y vivió el resto de su vida bajo el anonimato y terminamos con la miniatura y es que un grupo de gángsters que iban vestidos como los doctores de la peste negra tuvieron actividad en pleno siglo XIV aprovechando el pánico de la gente debido a dicha plaga que asestó Europa durante ese siglo decirte que el lugar donde actuaron fue en Nápoles y el nombre de estos es anónimo y esto sale en varios escritos situados en varias iglesias de la ciudad aunque no es muy común el verlos o encontrarlos hablo de los escritos y bueno entre otras cosas este grupo se encargaba de usurpar la identidad de otros médicos de la plaga acabando con aquellas personas que no pagasen los tributos por salvar su vida con medicinas las cuales no surgían efecto es decir que engañaban a las personas dándoles falsas esperanzas de curación a cambio de costes económicos muy elevados y si estos se negaban eran historia si si actos muy pero que muy ruines que cojones pues nada más ahora quiero mandar el saludo de cada vídeo y este va para Carquelio Rap Victoria Franco y Valeria Arce un fuerte abrazo a todos cracks que os quiero un montón de verdad y ahora hablemos del sorteo y es que si quieres participar para poder llevarte un Samsung Galaxy S10 es tan fácil como suscribirte y activar la campanita en mi canal TexRex y en mi otro canal Mito o Realidad os dejo los links en la descripción de este vídeo y si ya estás suscrito y activaste la campanita pues desactívalo todo y vuelve a activarlo también dejar un comentario en ambos canales vamos en los vídeos de ambos canales y si quieres de paso dejar un like en los vídeos de ambos canales te lo voy a agradecer un montón o sea de por vida el ganador lo publicaré próximamente en un vídeo de este canal sin trampa ni cartón así que ya sabes qué tienes que hacer para participar revienta ahora el botón de likes comparte este vídeo y suscríbete y activa la campanita si te dieron miedo estos gangsters pero te encantó el vídeo un abrazo y hasta la próxima crack chau chau Gracias por ver el video.